Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, combate el frio con estas tres poderosa bebidas deliciosas para entrar en calor. Ahora parece que el invierno nos ha dado una benevolente tregua pero no hay que bajar la guardia, en cualquier momento el frio volverá a soplarnos en la nuca. Para entonces te presentamos estas sabrosas recetas para entrar en calor. Cuando todo el mundo ya está deseando que la primavera asome la cabeza por el horizonte, el mes de febrero y marzo suele dar uno de sus habituales coletazos y vuelve el frio. Con estas recetas puedes entrar en calor de forma rápida y sabrosa. 1. Bebida de almendras con cardamomo Ingredientes para dos tazas. 200 mililitros de leche de almendras, 200 mililitros de zumo de naranja, una cápsula de cardamomo, dos ramas de canela. Preparación. Calentar la leche de almendras con el zumo sin que llegue en ningún momento a hervir. Dejarlo infusionar 10 minutos y verterlo en dos vasos. Colocar una rama de canela en cada uno y servir. 2. Bebida afrutada caliente. Ingredientes para dos vasos. 500 mililitros de cava sin alcohol. 50 mililitros de sirope de flores de saúco. 2 limas ecológicas. Unas ramas de menta fresca. Preparación. Rallar una de las limas y exprimir su zumo. En una olla calentar a fuego lento el zumo de lima, la cáscara, el cava y el sirope de saúco sin dejar que hierva. Cuando ya esté caliente se deja reposar 15 minutos. Mientras se corta en tiras la otra lima. Lavar la menta y repartirlo todo en dos vasos. Finalmente repartir la bebida entre los dos vasos. Mezclar ligeramente y disfrutar. 3. Bebida invernal de espino amarillo. Ingredientes para dos tazas. 250 mililitros de leche, de vaca o vegetal. Media rama de canela. Un anís estrellado. 100 mililitros de nata de leche. Coco o vegetal. Dos cucharadas de miel. Una cucharada sirope de espino amarillo. Preparación. Verter la leche en una olla, añadirle el anís y la canela, calentar y dejar, luego apagarlo y dejar infusionar unos 5 minutos. Montar la nata y añadirle con cuidado la miel y el sirope de espino. Para servir repartir la nata en dos tazas y luego llenar con la mezcla de leche previamente colada. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares, déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvide darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! ¡Gracias!